Abre la puerta mujer E insultame en la cocina Alguien que lo que me diga De memoria me lo se Por dentro te escucho bien Que no descienda la cama Que no te pise en la sala Porque acabas de barrer Ya no te herites mujer Mejor sirve la comida Y despide a tus amigas Porque ya llegó tu red No vayas a reclamar Que no eres mi limonera Y que saque mi cartera Para echarle a tu celular Tengo una perita en dulce Con esta santa mujer Aunque me grite Y me insulte No la dejo De querer Puedes pegarme Mi vieja Y hasta darme Tu sermón Alguien que estando en la cama Se le quita Lo cabrón Y aunque seas corajuda Mica Recuerda que el que mando Soy yo Y ahí te vamos Juyi Yo sé que tú eres mujer La princesa de esta casa La que grita La que manda Y tengo que obedecer Pero me vas a matar Gastas todo mi salario Y no dejas ni un centavo Ni fecharme mi mezcal Tengo una perita en dulce Con esta santa mujer Aunque me grite Y me insulte No la dejo De querer Puede pegarme Mi vieja Y hasta darme Tu sermón Alguien que estando en la cama Se le quita Lo cabrón No la dejo No la dejo No la dejo No la dejo